El dolor de ciática procede de una patología en la columna lumbar que provoca dolor desde el glúteo hasta la pierna. Cerca del 40% de la población mundial ha sufrido de ciática en algún momento de su vida y se calcula que casi 100 mil costarricenses presentan este tipo de molestia actualmente. Pero, ¿sabía que muchas de estas personas en realidad podrían tener el síndrome de falsa ciática? Para explicarnos de qué se trata, hoy tenemos el honor de conversar con el doctor Don Eduardo Huertas, neurocirujano y especialista en columna y cerebro. Buen día, doctor. ¿Cómo está? Siempre es un placer estar por acá. Buenos días. El placer es nuestro, doctor. Cuando hablamos de ciática, ¿a qué nos estamos refiriendo? Vamos a ver una fotografía de hecho. Como bien lo dijiste, ciática es un dolor que típicamente se origina en la columna lumbar y que va a bajar a lo largo de la pierna, del glúteo y puede llegar incluso hasta el talón. El nervio ciático es el nervio más grande y más largo del cuerpo humano. Está conformado por múltiples raíces nerviosas de la columna lumbar baja. Aquí lo podemos ver en este gráfico. Y como pueden ver, son cinco nervios, cinco raíces nerviosas, L4, L5, S1, S2, S3, que conforman al nervio ciático. En ese punto donde dice nervio ciático, es el nervio más grueso del cuerpo humano. Pero, precisamente, como pueden ver en el gráfico de la izquierda, el nervio ciático se forma y pasa debajo de un músculo que se llama el piramidal. Y este músculo lo que hace es mover la cadera, abducir la cadera, hacer que salga la cadera, que rote. Y cuando hay irritaciones de ese músculo, puede producir lo que llamamos falsa ciática porque dejamos el nombre ciática más a problemas de columna, cuando está relacionada a la columna, y falsa ciática o síndrome piriforme, o como lo queramos llamar, a la irritación del ciático, pero no por problema de caderas, digo, de columna, sino por problema del músculo de la cadera. ¿Cuál sería, entonces, doctor, la principal diferencia entre la ciática y la falsa ciática? A veces es difícil hacer la diferencia. Se requiere maniobras diagnósticas y para poder hacer alguna diferencia, e incluso muchas veces tenemos que recurrir a estudios para hacer verdaderamente una diferenciación. Pero hay una cosa que es clave. La falsa ciática o la ciática por el síndrome piriforme prácticamente nunca se asocia a dolor lumbar. Dolor en la región lumbar, no, sino que arranca de medio glúteo hacia abajo. Y cuando tenemos eso exclusivamente, pues sospechamos con más probabilidad de que sea un síndrome piriforme. La otra razón y la otra cosa que es importante es que esta falsa ciática es dolorosa, pero muy inusualmente se relaciona a pérdida de fuerza, debilidad o afectación del nervio. En los músculos no van a ser afectados como cuando sí tenemos ciática de origen en la columna lumbar. Así como un diagnóstico adecuado es esencial para tratar la causa, ¿podrían existir también consecuencias, doctor, de un mal diagnóstico? Sí, por supuesto. En las dos direcciones. Es decir, a veces algunos pacientes son diagnosticados con falsa ciática y realmente tienen un problema en la columna lumbar. Son tratados por mucho tiempo como tal. Y para cuando llegan pueden ya tener daño en las raíces nerviosas y un daño irreversible. Y viceversa, cuando son tratados como si fueran problemas de columna lumbar, cuando en realidad lo que tienen es un problema del músculo del glúteo y verdaderamente se están haciendo cosas que no son las correctas y el paciente sufre más de lo necesario. Entonces, hacer diagnóstico diferencial es clave, definitivamente. ¿Cuáles señales, doctor, nos pueden alertar de que padecemos falsa ciática? Hay personas que son predisponentes y esto debemos de tenerlo claro. Por ejemplo, las personas que hacen spinning o que hacen bicicleta por la posición pueden forzar mucho al músculo piriforme y esto desencadena ciática. De nuevo, insisto, típicamente sin lumbalgia. Las personas que hacen un trabajo repetitivo, que pasan mucho tiempo sentados, son predisponentes de tener también ciática, pero que no es de origen lumbar. Y básicamente estas son típicas personas que sufren esto con más frecuencia. Doctor, ahora se menciona el síndrome piriforme. ¿De qué se trata? Este es el síndrome piriforme, lo que estamos hablando de la falsa ciática puramente. Es decir, el piriforme es ese músculo triangular. Tal vez aquí podemos observar... Y también en el gráfico que pusieron antes, el piriforme es este músculo triangular que precisamente una de las cosas que hace es que viene hacia el trocánter y mueve la cadera hacia afuera. Y cuando el ciático viene surgiendo en ese músculo, lo pincha, entonces va a producir la contracción, digo, la compresión del nervio y al producir la compresión del nervio va a producir dolor. Don Eduardo nos compartió unos videos que vamos a observar de cómo es el manejo, cómo se trata la falsa ciática, doctor. Correcto. Hay muchas formas y, de nuevo, el diagnóstico diferencial, asegurarnos de que estamos haciendo lo correcto y tenemos que hacer ejercicios de estiramiento típicamente. Entonces, cuando tenemos un síndrome piriforme, lo que queremos es estirar la pierna derecha, que la estoy pasando por debajo del cuerpo y básicamente tengo que sentir en esa zona donde está parpadeando, tengo que sentir el músculo donde se estira. Este estiramiento es muy importante, mantenemos la tensión por unos segundos de ese lado y luego hacemos el otro lado. Otro ejercicio muy importante que se debe hacer es estirar la cadera hacia los lados. Si estiramos la cadera hacia los lados, sosténemos unos 30 segundos y eso nos va a ayudar a aflojar el músculo piriforme. Los pies deben de estar juntos. El tercer ejercicio es doblar la rodilla y cruzamos la otra para que jale la rodilla hacia el lado. Estos ejercicios van a estar disponibles, perdón, doctor, en teletica.com por si no pudieron tomarlos, en teletica.com pueden repasarlo más tranquilamente. Y también están en nuestras redes, en neuroespinal. Por supuesto, genial. Y hacemos el otro lado, el lado contralateral. Doctor, una salida que fácilmente, mientras observamos el cuarto ejercicio, se utiliza son los relajantes musculares para este tipo de dolor. ¿Cuánto ayuda? La utilización de relajantes musculares ha demostrado ser bastante inapropiado. No da los resultados que queremos. Sonaría como lógico. Si tenemos un músculo tenso, usamos un relajante muscular. Pero el problema es que algunas de estas falsas asiáticas son bastante difíciles. El síndrome piriforme puede ser un poquito rebelde de tratamiento. Hay que tener paciencia. Y debemos asociarlo, además, a terapia física. La terapia, el terapeuta aquí se vuelve extremadamente importante en ayudarnos a aflojar el músculo. Quiero hacer énfasis aquí en que no quiero la pierna estirada. No la vamos a poner recta, la vamos a poner doblada porque no queremos ponerle presión a los isquiotibiales. Lo que queremos es verdaderamente que el glúteo se estire. Y algunas personas son un poco tiesas de los isquiotibiales y si ponen la pierna recta, realmente lo que se están estirando es el isquiotibial y no están estirando en el glúteo. Doctor, aquí los televidentes le agradecen mucho su visita y pregunta a una televidente, como consecuencia de manejar, siento que se me recarga mucho la pierna derecha desde el glúteo. ¿Eso es falsa asiática? Podría serlo perfectamente. Es muy posible. De nuevo, la gente que pasa mucho tiempo sentada puede experimentar esto. Y la postura. Es muy importante que la televidente verifique que su postura sea la adecuada. Muchos carros, por ejemplo, no tienen respaldo lumbar. Y al no tener respaldo lumbar, asumimos una posición inadecuada, la espalda se hunde y la pelvis se posiciona, más bien hace como una inclinación y esto puede generar presión. Entonces, si no tiene respaldo lumbar, ¿qué invierta en comprando un pequeño respaldo lumbar que los venden en las ortopedicas? Doctor, ¿es una incidencia alta? ¿Podríamos decirlo? Realmente no. De todas las asiáticas se considera que es menos del 5%. De todas las asiáticas. ¿Pero más de 100.000 costarricenses podrían padecerlo? Pues sí, es cierto. En ese aspecto, sí. ¿Qué estamos haciendo mal? Pero lo que queremos es estar seguros de que estamos tratando verdaderamente un síndrome piriforme, una falsa asiática, correctamente, y no que tengamos a un paciente con una asiática por una hernia de disco o una estrechez y le estemos dando un tratamiento inadecuado. Ahí ustedes el trabajo que se realiza, el diagnóstico tiene que hacer con lupa. Exactamente, exactamente. Y yo lo que quiero es hacerle ver a los pacientes de que cuando les han diagnosticado un síndrome piriforme o una falsa asiática, pero no está cediendo, que mejor acudan con un especialista y que verdaderamente los estudie a fondo para descartar que no sea un problema espinal. Doctor, muchas gracias. Siempre es un placer. Muchísimas gracias, doctor, de verdad. Si desean contactar a Don Eduardo Huertas, pueden llamar al número de teléfono 2208-8438 o al WhatsApp, escribir un WhatsApp al 8391-2111 o 8391-2111. También a través de las redes sociales aparece como Neuro Espinal. temas importantísimos y contenidos como el que acabamos de observar. También pueden ustedes ubicarlos en las redes sociales del doctor Huertas. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable, gracias. Estás a un solo clic de seguir recibiendo más información y contenido como este. Anda a suscribirte a nuestro canal de YouTube.